Podemos cambiar, como humanidad, evolucionar Nos toca rezar y más nada, solidaridad Vacuna que esto detendrá, ¿qué más vamos a esperar? De pensar, mi cabeza va a estallar Usted me dirá, no lo quiera ignorar Me lo callo, le escupo y más nada Una enfermedad que nos vino a batallar Virus mortal, corona que nadie quiere tocar Ataca a todos por iguales, a pobres y ricos en trajes Políticos, corruptos y celebridades Yo no iba a imaginar, tanta fragilidad Mezcla con ansiedad, malos miedos que quieres tapar Combinación tan letal, tal si me escuchas lo que va a decir No fija demencia y atiéndeme aquí Animales de nosotros quieren huir No se va a sufrir, no se va a sufrir Entonces me pregunto, ¿por qué somos así? Que me respondan, ¿qué diablo pasa aquí? Podemos cambiar, como humanidad Evolucionar, nos toca rezar y más nada Solidaridad, vacuna que esto detendrá ¿Qué más vamos a esperar? No es solo tuya, por favor ya no la destruyas Con amor quiere la construyas La tierra nos habla, de eso no hay duda, claro que no Esto se ha visto venir, ya No más torturas en China Basta de tanta avaricia La tierra pide justicia La tierra pide justicia La tierra pide justicia Hay que despertar Es el momento Es el sitio donde todos vivimos Nuestro barrio Vemos hacer esto juntos Como especie Es nuestra responsabilidad Gracias Por escucharme Y por recibir este mensaje Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.